¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo de siempre Antonio León y estamos con un nuevo video de E-Football 2023 Entrenamiento de Tony Crow Showtime Pero antes de empezar con este video amigos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita En dominio del estilo de juego del equipo, lo vamos a dejar tal como está en 90 Y en estadísticas del jugador, en pases le vamos a agregar 12 Dribblings 8, Destreza 4 Fuerza del Tren Inferior 8 Y Defensa 6 Vamos a agregar los puntos Nos llega a 96 Vamos al equipo principal para ver qué tal nos queda Y nos llega a 98 Y nada amigos, espero que les haya gustado este video No se olviden de activar la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones Cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo nuevo contenido al canal Un gran abrazo y Fútbol nos une, nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!